¿Qué camiseta más guapa hace Goku Sumusho? ¿Me tienes que contar cuánto has ligado esta noche? Bueno, se podría decir que poco porque bueno, ya había algo planeado, pero bueno, seis más. He venido con tres amigos. ¿Qué tipo de t-shirt estás usando? Eso. ¿Dónde te lo has comprado? Eh, aquí. ¿Dónde te conseguiste esa camiseta que llevas? Unos amigos que conocí en la estación de aquí en Pampalona. ¿Y sabes de qué es? De San Farming. Esta camiseta que llevas, bueno, esta se liga al cien por cien. Hombre, pero me la han dejado, no era mía. Ha venido una chica y me ha dicho, toma, te doy mi camiseta. Tú mira, acuérdate, cuando lleves la camiseta puesta, déjate llevar. Sí, 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 sí. ¿Dónde te conseguiste esta camiseta? Sí, 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 sí. Tengo mis amigos, tengo mis amigos que nos conocimos en el tren. Nosotros somos de Badajoz, somos extremeños. Hemos cogido un cerdo, es un cerdo que es bastante habitual en Extremadura, disfrazado de navarro, disfrazado de toro. ¿Vale? Pues eso por delante. ¿Qué tipo de t-shirt estás usando? Número 7. Número 7, se veía bien, así que he comprado. Cucuchumusu. Oh, muy bien. Cucuchumusu, cucuchumusu, cucuchumusu. ¿Qué tipo de t-shirt estás usando? Es para los fanáticos, es solo un grupo que ejecuta las guías festivales para nosotros. Cucuchumusu. Cucuchumusu, cucuchumusu, cucuchumusu.